El postre cremoso más elogiado. El sabor es increíble. Si te gusta comenta, me encanta el postre fácil y no olvides darle me gusta. En una licuadora comenzar a agregar dos cajas de crema de leche. Cada caja de esto tiene 200 gramos. Deja aquí en los comentarios la ciudad donde estás viendo esta receta. Quiero mandarte un fuerte abrazo y gracias por compartir esta receta. Luego agregue una taza de té de jugo de fresa. La medida de la taza que estoy usando es de 200 mililitros. Agrega 10 fresas. Agreguemos dos cajas de leche condensada. Cada caja tiene 395 gramos. Ahora vamos a encender la licuadora y dejamos batir por 5 minutos. Pasado este tiempo y con la batidora aún encendida, añade dos sobres de grenetina, sin sabor, ya hidratada. Disuelve esta gelatina en 10 cucharadas de agua y la dejo en el microondas por 30 segundos para que se derrita. Si lo prefieres, puedes hacer este proceso al baño María. Déjalo batir por otros 2 minutos. Ese es el punto ideal, puedes apagar la licuadora y reservar esa mezcla. Ahora en un molde con fondo removible, agrega dos cajitas de bis por todo el borde, justo como lo estoy haciendo. La medida del molde que estoy utilizando es de 20 centímetros de diámetro. Haz este delicioso postre en casa y luego vuelve aquí para contarme cómo te quedó. Estoy seguro de que será delicioso y a todos les encantará. Después de haber hecho esto, añadimos toda la mezcla que hemos preparado dentro de ese molde. Luego llévalo a la heladera y déjalo congelar por al menos 3 horas. Si lo vas a dejar en la heladera por más tiempo, cubre el postre con plástico. Pasado este tiempo el postre ya se ha puesto firme. Para desmoldar, utiliza un vaso en el fondo y coloca el molde encima. Luego fuerce un poco el molde para soltarlo. Si has llegado hasta aquí, es señal de que estás disfrutando de nuestra receta, así que haz clic en el botón compartir y comparte este vídeo con todos tus amigos. Nuestra receta está lista. Puedes tomar un pedazo y servirlo en un plato y disfrutarlo. Realmente espero que les haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios y seguir respondiendo a todos los que dejaron el nombre de su ciudad y gracias por compartir esta receta. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.